Música Quieres saber como he evado mis penas Don el que va y escapo de mis problemas El mejor plato de Francia No hay discusión Pasa el ganito en otro día De perena, armagedor Pesa canis, pijos Dos en fila con discreción Sabiendo que es lo único del día Que les va a dar satisfacción Salad, toma tuño Huehué, maquio El ketchup y salsa argelina Como es de rutina Patatita frita Ahora prepárame esa belleza Durante minutos pienso en mis delirios de grandeza Ya está listo Y mis ojos vuelven a tener brillo Enorme que va colocado el celestial Cartón amarillo Con una Coca-Cola Apago el arco a tomar por culo Con los colegas del culo que tampoco tiene futuro Nos sentamos y hablamos de este universo, cabrón Y mientras tanto yo cojo y abro el cartón Hermoso, precioso, sabroso que va Mejor disfrutado con colegas un mister copioso de rap Olvida tus problemas con esta maravilla culinaria Para mí es un escape de esta pesadilla rutinaria Está buenísimo Ok, no es coña Pero está buenísimo Si estás pensando mismo que yo, ¿no? O sea, esto da puta vergüenza ajena No sé si los gritos de mierda que acabo de hacer O el hecho que una puta comida me haga estar contento el resto del día En las manos tengo algo del kebab 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 Gracias.